Desde acá nos encontramos siguiendo las labores con la casa de Marcita. Me van a disculpar si no se escucha mucho, pero la planta hace mucho ruido. Por escasez de luz, pues tuvimos que acudir a este medio. Gracias a que, y afortunadamente, pues que se tiene todas las clases de herramientas para diferentes trabajos. Y ahorita pues ya se está haciendo unos cortes para el desnivel de la casa, como pueden ver. Antes iba a ser de terraza, pero hubieron cambios. Por eso pues hoy se le está haciendo sus desniveles. Todo va, todo va, este, caminando poco a poco. Ahí está mi carnalito. Haciendo ya los vlogs para los desnivel de la casa. Pues el trabajo va continuamente. Y aquí tenemos al soldador Estrella. Haciendo la soldadura ya para ir subiendo toda la estructura. Aquí lo que estamos tratando es de que todo salga rápido. Así que más que trabajar en conjunto. Algunos allá en la obra y otros acá ya, como lo que está haciendo Amner. Y mero Dios, pronto va a estar esta, esta casita ya techada. Pues acá seguimos con las soldaduras. Ahí está mi hermano ayudando a soldar y dándole un tip a Amner como para avanzar. Porque dejen que les cuente que estos trabajos nunca deja de aprender uno. Con cada maestro que uno vaya, siempre hay cosas diferentes. Y aquí está mi carnalito dándole a la soldad. Que el principal tiene que ponerlo en el centro, no hay que ponerlo al lado. Así es, amiga Como dijera Dicho El mil usos es mi carnalito Yo lo admiro como hermano Porque él todo el tiempo Ha sido bien aventado dentro de los trabajos Aunque él no lo sepa Y él dice, sí, sí lo hago Y yo no salí nada a él porque Yo nomás hago las obras negras Le llamamos lo que es el pegado de blog O hacer los puros cajones Y repellar pues Los repellos, los emplastes Como le llaman los populares Pero él Desde que fui muy joven Me acuerdo que era bien aventado Pegaba cerámico Sin saber nada Hacía casas de losa Y puro así Y hoy hasta soldadoras Hace puertas, balcones Y la verdad es una admiración para mí Porque Es aventado Aventado le amo yo Yo nomás me queda Acompañado en todos sus trabajos Pero como le repito Yo pura obra negra Puro, puro Pegarlos, colados y todo eso Él para los detalles también Se pinta solo Mi respeto con mi hermano No es que sea mi hermano Pero Si lo halago en esa forma Bueno y aquí llegó a su final La fosa Y la tenemos lista Para echarle el El cemento encima ¿Cómo la ves hermano? Pues gracias a Dios va avanzando Carnalito Exacto La obra va Ya volada Como cuete Este día hemos venido Y hemos venido con el todo A comenzar este techo A darle sus desniveles Que ya Allá tenemos un nuevo miembro Que nos está echando la mano también Y pues ahí andamos Y ese bajón Los desniveles de los baños Sé que los baños van a quedar Topaditos hasta arriba Y no va a haber nada Que se va a salir mal olor O nada de eso Ni un taco así Ahí no va a entrar nada Ni alguien que quiera asomar la cabeza así Menos Menos Estamos estando eso para la calle Pues para la calle Necesita Un poco de relleno Ahí pues está entrando esta tierra Y pensando Porque No podemos rellenar Allá donde cocina Marta Porque Del pozo va a salir Otro poco de tierra Va a salir otro poco de tierra Y esa tierra Nos va a hacer Mucho estorbo Entonces Tiene que irse a la calle Y aquí luce así Luce esto desde arriba Ya con sus desniveles Nos falta una línea acá Que terminaríamos hoy Y empezaríamos a poner Las primeras Viguitas Para Que esto vaya tomando Su forma ya Ahí tenemos los pines Ya sembrados Esos pines están clavados En la U Para que vayan agarrados Con Con las mismas varillas Entonces Tenemos esta parte Aquí ya lista Y bueno Aquí tenemos a este chamaco Que nos está echando la mano Y También pues Para hacer este otro desnivel Ya que es parte Del baño También Que viejo Como la ves Carlitos Como la ves Al cien Al cien va Yo Ese es bueno Bueno Como les platicaba Están preparando Las primeras vigas Ya Soltándolas Y Y No, no, no. No, no, no. Siempre dándole un tip siempre a los... Las cosas que aprendan, ma, yo. Sí, pues como menciono yo acá, pues que uno nunca deja de aprender. Uno nunca deja de aprender. No, es así, lo has visto. Siempre hay nuevas ideas. Cada día estamos aprendiendo más, ma. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Así es. Y pues él anda aquí ayudándonos, ma. Y anda. Ya estamos dando donde quiera, entonces. Sí. Y pues nos pueden enseñarles. Sí, pues me ha gustado enseñarles a ellos. Ya miro que va agarrando más práctica. Sí. A veces no es lo mismo soltar con una máquina, como una máquina como esa, a soltar con energía pública. Ajá. Y es diferente. Pues qué bueno, hermano, que ya esto ya va avanzando por este lado. Así es. Mientras están preparando ya los desniveles. Bueno, gracias a Dios. Ya va tomando rumbo esto ya, digo, ahora sí. Me siento alegre porque este inicio del pecho va a quedarse hoy. Está grande. Sí. Y aún ahí enfrente hay unas cositas extras que le vamos a hacer todavía. Tenía unas sugerencias de una suscriptora. Ajá. Los comentarios yo los leo todos. La mayoría. Sí, sí. Si me atraso, yo regreso y después les quedan las sugerencias. Un corazón para una persona. Pero le leo y sí, pues, vemos aquí a María de allá. Yo estaba pensando ahí. Dice, para que le hagan un sumerio, dice, como un corredorcito, vayú. Para que le eches un relax. Y sí, pues, pensándolo bien, este es un corredorcito que le quedaría bien y se aprovecharía. Porque estábamos contemplando dejarlo aquí a pie y medio. Y no, pues, no le quedaría sombra, vayú. Entonces, si con cinco pies, seis pies de lámina más, seis pies de lámina más, entonces cubriríamos todo esto. Pues, el agua caería afuera de la fosa, vayú. Sí. Y contemplaríamos este predio como un corredorcito para ella. Y no solo para un relax. Aquí puede poner su tortillería ella. Eso. Ajá. En eso andamos, vayú. En eso andamos de que ella aquí podría poner su tortillería exacto. Ya. En este predio de aquí para allá. Le queda bien. También aprovecharíamos el terreno. Ya su tortillería acá. Sí. Feliz, papá. Y luego el resto, pues, para su relax. Claro. Hasta una suamaquita puede poner ahí, vayú. Pero... Estas son cosas que se van dando, vayú. Nomás que este pedacito aquí llevaría un presupuesto como de mil... Como de mil cien, algo así, en lámina. En lámina y el tubo que se va a cortar. Porque no se va a hacer pilares de cemento ni nada de eso. O sea, es algo que sale, pues... Se ve sencillo, pero queda bien. No, es que así lo hacemos nosotros donde quiera. En México, aquí en Guatemala, tubos PVC llenos. Y porque la que va a agarrar va a ser esa varilla, mira. Sí, sí. Ya. Esa varilla que está ahí es la que va a agarrar la costanera que viene. Ya, la horta de en medio viene agarrada desde allá. Sí, va a quedar bien macizo. Entonces, no hay peligro de nada ni que el viento se la levante. No, eso son cosas fuertes. Incluso, aquí las personas hacen el tubo PVC y le ponen alrededor lámina. Y esas casitas ahí están por mucho tiempo. Quedan bien. Y ahorrándonos un poco de dinero. De fondo, sí. Y que ella quede con su lugar calidad. Me gusta esta la idea. Y gracias por el comentario. Y siempre yo tomo en cuenta algunos comentarios que me hacen. ¿Sí? Tomo en cuenta algunos comentarios que nos hacen. Y pues esta es buena idea. Aquí ella podría poner su plancha aquí. Su mesa aquí. Tiene la mente calidad. Tiene suficiente amplitud. Exacto. Así es de que. Familias, gracias por todo. Y nos vemos a la próxima. Nos vemos en el próximo. En el próximo. O sea, le estamos llevando un avance de todo así en global, ¿va hijo? Sí, sí. Yo creo que a veces se nos hace difícil venir y grabar un pedacito de lo que se hace en el día. Pero ya tenemos esto y le vamos a llevar cuando esto se esté haciendo y cómo va a quedar calidad. ¿Ok? Así es de que. Esperen el próximo video. ¿Cuándo? Mañana posiblemente. Pues tendremos más información cómo va el avance. Claro que sí. Bye, familia. Bye, bye, bye.